Y continuando con la información, ha culminado lo que es la revista vehicular en los municipios de Jaltipan de Morelos y Acayucan, Veracruz, por lo que los delegados de tránsito mencionan que ya no darán más prórroga a los concesionarios de los taxis. A un día de culminar la revisión de la revista vehicular en la modalidad de taxi en el municipio de Jaltipan, Veracruz, donde se ha logrado la revisión de aproximadamente de 200 unidades en la delegación de tránsito y vialidad, donde no habrá más prórroga a ningún concesionario, por lo que estas oficinas les ha brindado las facilidades adecuadas para hacer esta documentación. Teníamos 325 que han pasado la revista y hoy también, al parecer, ya llevamos 30 taxis más, aproximadamente 360, para los 475 estamos en espera de que puedan pasar los 100 taxis que aún faltan aproximadamente. Pues en realidad se les ha estado dando toda la apertura en el tiempo para que ellos tengan la disposición de poder venir, esperemos que puedan pasar por el tiempo que ya es muy, ya nada más queda un día, el día de mañana, y a ver si todos logran pasar, pero se les va a tratar de dar todas las facilidades y poner todo lo que nos corresponda para que ellos puedan pasar la revista vehicular. Asimismo, en la delegación de tránsito y vialidad del municipio de Acayuca, Veracruz, de 1200 taxis, solo 800 han pasado a esta revista vehicular, donde los principales motivos de algunos no pasan esta vehicación es con el solo hecho de que su documentación no está en forma o sus unidades no cumplen con los requisitos. Al día de hoy, un día antes de concluir la revista vehicular al servicio público de taxis, de un total de 1200 taxis, incluyendo los del municipio de Acayuca, entonces estamos hablando de aquí la región que jurisdiccionalmente le toca a la delegación, estamos hablando que se han presentado hasta el día de hoy casi un total de 800 taxis. Los motivos que pueden ser, la primera, que los modelos no sean dentro del rango que está permitido, la segunda, que las pólizas de seguro estén vencidas, o la tercera, que los concesionarios no se encuentren en la ciudad, porque tienen que venir a hacer trámite al concesionario. Los taxis que no hayan pasado a su revista vehicular, se han detenido, sacado la circulación y ya posteriormente se ve, se verifican los documentos. De igual forma, este primero de septiembre ya culmina esta revisión, donde da inicio la revisión de la revista vehicular en la modalidad de transporte urbano, donde de igual forma se les aplicará la misma ley que los taxis. El pasaje de urbanos, o sea, de camiones, empieza el día primero de septiembre y concluye el día último de septiembre. Sí, en vehículos urbanos hay una antigüasta de 15 años, pero también depende de las condiciones del vehículo. Es lo mismo que en taxi, si está dentro del rango y está en condiciones para prestar servicio público, bueno, se continuará. De lo contrario, tendría que hacerse un convenio de reparación vehicular, si se encuentra dentro del rango de la prestación de servicio, ya con su convenio vehicular, bueno, se le darán de 15 a 20 días para arreglar su unidad y tendrá que presentarlo nuevamente. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.